Life in Dicto Music Poco en esta presencia acá Viña que la cani me toaca Subi ya no aquí supe Mejmi, aki nintikina Otsiveliani makalelo akala Totuliza nae Me, aki nintikini Hama kuno kipakela Nimikina mpakela Anala kela Kwa mashakala Ankipanya tantu ni ala Kwa mashakala Kina avilela ni murimago Kwa mashakala Ankipanya tantu ni ala Kwa mashakala Kina avilela ni murimago Makalelo akaka ya loka loka nla Tuwokala ni murumanala Atwala Ya akipage nala Atwala Mawesana Amakaloba na hatama katiana Tujedu na wepena Mawesana Mwakaloba na hatama Mwakaloba na hatama Kwa mashakala No te mandan a hablar mal Toda hora andar atrás de nos Ascenis Mas y aca nubi pañantulia Anubi pañantulia Mas y aca nubi pañantulia Dinabi lele la ni murimago Mas y aca nubi pañantulia Anubi pañantulia Mas y aca nubi pañantulia Dinabi lele la ni murimago Chakala, ankipa nyatantu ni ala Chakala, kinadilele ni murimago Chakala, ankipa nyatantu ni ala Chakala, kinadilele ni murimago